El cuervillo de cañada tiene un pico largo, curvado, puede buscar sus alimentos fuera del agua, insectos, semillas y reptiles, o bien, cuando está en ella, introduce el pico y a veces parte de la cabeza para capturar peces, moluscos, anfibios, crustáceos. La espátula tiene un pico grande, aplanado y ensanchado en la punta, lo que le permite capturar peces, moluscos, insectos y semillas. Mueve la cabeza de un lado a otro, barriendo el lodo. El cuervillo de cara pelada se alimenta fuera del agua, picoteando el suelo para tomar lombrices e insectos. Los que se alimentan離as sonidos con un tratamiento de las cerdas de la pico. En el agua introduce el pico y parte de la cabeza, con movimientos laterales bate el pango para capturar peces y caracoles. Más información www.cdc.gov.br